La Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa presentó hoy el informe del Índice de Competitividad Global 2017-2018, donde Guatemala se ubicó en el puesto 84 entre 137 países. El documento es realizado por el Foro Económico Mundial y mide el entorno competitivo de 140 economías. Asimismo, analiza el nivel de productividad y las acciones que implementa cada país para fomentar la prosperidad de sus habitantes. Según Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, los datos muestran que el país mantiene los indicadores del año pasado, por lo que sugirió fortalecer la institucionalidad del país, principalmente el sector de justicia y la infraestructura nacional para potenciar el avance. Por aparte, el Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Asís Cloballadares, expresó que el Congreso de la República debe aprobar iniciativas que fomenten el desarrollo y la inversión en el país. Si nosotros logramos hacer cambios legislativos, vamos a dar los pasos que, por ejemplo, otros países, como en el caso de Costa Rica, están realizando. ¿Qué tipo de leyes necesitamos pasar? Esa es una pregunta. Por ejemplo, ahí están las reformas al Código de Comercio en tercera lectura en el Congreso. Debemos asegurarnos, como guatemaltecos, que esas reformas pasen, que se proteja a las minorías, que es uno de los temas que mide el Foro Económico Mundial, la ley de factoraje, por ejemplo, la ley de leasing. Tenemos que velar y abogar para que pase la ley de competencia también, que genere comercio justo y que en el mercado se respeten las reglas del libre mercado, sin privilegios para nadie. Es decir, tenemos una asignación pendiente como país en cuanto a reformas legislativas que tengan un impacto en productividad y en competitividad. Gracias. 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 Gracias.